Jimena Barón está en uno de sus mejores momentos personales. Día a día se muestra súper orgullosa de su hijo, Momo, y comparte todos estos momentos con el niño junto a su pareja, Matías Palleiro. La cantante y el empresario llevan más de un año juntos y su relación va viento en popa, realizando viajes a destinos paradisíacos juntos y disfrutando cada momento. Sin embargo, hasta hace unos años, la realidad para Jimena era otra completamente diferente. La cantante atravesó difíciles relaciones y desamores, que la llevaron a manifestar en las notas de su celular el tipo de amor que deseaba encontrar. Esto es bastante gracioso de confesar, pero le escribí una carta a Dios, en pandemia, año 2021, describiendo el compañero que quería tener. Y realmente es como si lo hubiera leído, dijo la cobra, ante la pregunta de un seguidor sobre si quería encontrar un compañero o si realmente la vida la sorprendió. Tipo le pedí cosas como que coma mucho y no me proponga compartir el plato que son muy Matías, que se está enterando en este momento sobre la carta a Dios, continuó Barón, hablando sin filtro sobre estos pedidos. La artista siguió mostrando fragmentos de la carta, que leía, hola Dios. Quiero un hombre que me quiera, que le gusten las cantinas y las porciones abundantes servidas en fuentes de chapa. Que no me proponga compartir comida. Luego de toda esta información compartida, Jimena se sintió un poco avergonzada y, entre risas, contó, ahora estoy tentada con la carta a Dios pero en su momento tuvo mucho sentido. Fue como, si yo tuviera que pedir, ¿qué querés? Fue un ejercicio sentarme y ver eso. Te ayuda después cuando conoces gente para tener claro qué querés. Me sirvió, no sé si Dios me escuchó. Barón siguió hablando de este tema y reveló otra de las similitudes que le hizo pensar que una fuerza divina en realidad la escuchó. Después hay coincidencias que son espectaculares porque se parece bastante a Matías ya que yo quería a alguien con fuerza y que me pueda levantar. No me suele pasar y apareció Matías con sus músculos y que me revolea por el aire, concluyó. H.O. 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 Gracias por ver el video.